cómo entrar en el modo incógnito de chrome en este vídeo paso a paso te lo voy a explicar así que quédate lo que vas a hacer es entrar en la aplicación de chrome vale vas a aplicar aquí y aquí sale pues una la página de chrome como ves no tenemos todo y tenemos todas las cosas pero antes de empezar por favor suscríbete al canal y dale un like así para crear más contenido vale y vale vamos a empezar lo que tienes que hacer es darle los tres puntos que aparecen arriba vale arriba al lado de como un cuadro cuadrado si lo ves allí arriba los tres puntos vas a aplicar y aquí sale un panel grande con muchas cosas así que vamos a esta parte donde aparece un sombrero con unas gafas vale que es nueva pestaña de incógnito esta parte la vas a aplicar y así hemos conseguido entrar al modo incógnito en en chrome de manera muy sencilla sin ningún problema y ahora tú puedes hacer todo puedes escribir aquí lo que sea vale lo que sea en modo incógnito vale y hasta chicos esto es todo si te ha gustado este vídeo pues suscríbete al canal y dale un like gracias por ver este vídeo y adiós